Sin ofender a algunos, eh, sin ofender a algunos. Oye amigo, gracias por la paletita, no sé quién me la vi, pero... Ahorita me la voy a chingar, pero se me sube la suga. Porque hay un chingo de raza de la vieja escuela. Con esta ronda quiero darle la noticia a la banda, que nos vemos el 20 de octubre en el Centro Cívico de Catepec, en el Máporti, Mampiro. Donde estaba ahí pintado Toño Liga de Big and Roll, Luis Álvarez Alagán, y un chingo de carnales. Bueno, no tantos, unos no creen que vaya porque los quieren madrear. Pero bueno, esa roya, le quitamos el polvo, nos lo metimos por la nariz, y le pusimos el toque que dice. Y soy cansado de buscarte los recuerdos, y desespero de amarte mis sueños, de pensar en ti. Y soy cansado de buscarte los recuerdos, y desespero de amarte mis sueños, y pensar en ti. Y soy cansado de buscarte los recuerdos, y desespero de amarte mis sueños, y pensar en ti es que me vas con Dios y siempre es acá deseando el mismo que soy un sol a lo que una luz de un amor de esa luta divina ¿qué me quieres? este silencio que llega porque estoy cansado de buscarlo en buscarte en un mal en buscarte y en otra en solos de luz en solos de luz que me sale en el mundo en el mundo en el mundo en el mundo en Training All en la!! en el núcleo do en el mundo 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 Y ya está. Gracias, Raza.